Bueno, aquí estamos de regreso en la parte final del programa para seguir conversando con Miguel y Josimar. Ahorita a la pregunta de qué área de la vida de ustedes, ustedes entienden que Dios había transformado para que esto sea posible, ustedes hablaron de cosas muy importantes, la soberbia y también el orgullo. Y definitivamente dos cosas, dos miserias humanas que la padecemos todos de una manera u otra, un poquito de un grado menor o no mayor, pero soberbia, orgullo, dificultad para reconocer nuestros errores, yo creo que son miserias comunes, casi podríamos decir inherentes al ser humano, ¿verdad? O sea, que son parte nuestra. Y que solamente la vamos a poder vencer a través de la acción de Dios, pero que son indispensables vencerlas para que el matrimonio pueda verdaderamente funcionar. ¿Cómo puede un hombre o una mujer pedir perdón si no es por la acción de Dios en su corazón que lo lleva a reconocer que está equivocado, que ha cometido un error? En ese caso, para mí, es donde nosotros podemos decir con toda la fuerza en este programa que Dios es indispensable. ¿Creen ustedes dos que están aquí ustedes hoy, que llevan un matrimonio tan hermoso? ¿Creen ustedes hoy que ustedes hubieran podido construir este matrimonio que ustedes tienen sin la presencia de Dios? Eh, imposible, hubiera sido imposible. Dios ha hecho posible que hoy nuestro matrimonio sea una realidad, de que hoy podamos tener una familia cristiana, de que podamos ser testimonio ante el mundo, de que ciertamente si Dios está en medio del matrimonio, en medio de la familia, pues eso se puede llevar hacia adelante. ¿Ese ha sido tu convencimiento a través de estos años de matrimonio? Sí, yo estoy totalmente convencido. Y por eso yo acepté casarme por la iglesia con Josimar, un matrimonio para toda la vida, porque yo estoy convencido, estoy seguro, de que es Cristo quien va adelante, de que Él, pues, nos da la fuerza, me da a mí la fortaleza, para yo cada día luchar por mi matrimonio. Y una pregunta, eh, eh, Miguel, tú te mueves en el mundo, un mundo que no necesariamente tiene las mismas convicciones que tú tienes, eh, ¿te ocupa tú de convencer, de llevar este mensaje de tu experiencia a otras personas, amigos tuyos que quizás no piensan igual? ¿Cómo tú le transmites esta fe a tus amigos, a la gente que te conoce, que puedan entender esto que tú estás diciendo? Que un matrimonio sin Dios no es posible llevarlo. ¿Te encuentras tú con casos así de amigos tuyos que no, compañeros de trabajo? Sí, sí, yo me he encontrado con casos de compañeros, de amistades, que no están de acuerdo con un matrimonio por la iglesia, porque ellos dicen que después, si me sale mala, si no me va bien. ¿Y qué tú le dices a eso? Yo le digo que con Cristo todo es posible. Amén, amén. Que si la mujer te sale mala, pues, Cristo te va a dar la fuerza para poderla comprender. Y Él la transforma también. Y la transforma a ella para que ella, pues, le salga buena al hombre. Así es, así es, así. Y tú, Josimar, ¿crees tú que esto hubiera sido posible, este matrimonio que tú tienes, sin la presencia de Dios? No, es imposible. Sin la presencia de Dios sería imposible que yo pudiera entender a Miguel y que él me pudiera entender así y que pudiéramos pedirnos perdón. Y es muy importante la oración en el matrimonio. El poderle pedir a Dios que nos ayude a los dos. Porque no somos fáciles, somos caracteres distintos, tenemos convicciones, quizás, puntos de vista distintos. Entonces, la manera de poder estar en comunión es que el Señor esté presente en medio de nosotros dos. Si el Señor no está, Dios no está presente aquí, pues, cada quien por su lado. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Así es. Cuando surge una dificultad, porque ustedes tendrán dificultades, ustedes tendrán momentos en que no están de acuerdo, ¿verdad? Sí. Porque yo no creo que exista un matrimonio en el mundo donde en algún momento no estemos de acuerdo, ¿verdad? Y es normal, somos seres humanos totalmente distintos. Ustedes son dos personas diferentes. Así es. Y es lógico que en algún momento, pues, tengamos dificultad para ponernos de acuerdo. Cuando a ustedes se les presenta esa dificultad, que no se ponen de acuerdo en cosas importantes, que tenemos que tomar decisiones, ¿cómo los remedian ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Una familia como ustedes, donde Dios está presente. Porque yo sé lo que hacen donde Dios no está presente. Claro. Ya tú sabes lo que pasa, ¿verdad? Exactamente. Viene la discusión, viene el pleito, vienen los insultos. Nos decimos cosas que nos cuesta un segundo decir y luego nos costará la vida entera olvidar. Esas terribles discusiones donde nos decimos muchas veces cosas que no sentimos, pero que porque no las sentimos no dejan de herirnos de una manera terrible y de hacerle un daño terrible a la relación. Pero en el caso de una pareja donde Dios está, ¿cómo resuelve estas dificultades que al igual que en aquel caso se presentan también en la vida de un matrimonio donde Dios está? Bueno, cuando no estamos de acuerdo en algo, muchas veces yo cedo y le doy la razón a mi esposa. Y en otras ocasiones ella cede y siempre le buscamos la vuelta, como se dice. Y le pedimos adiós a Cristo porque nos dé el entendimiento. Muchas veces la rezamos para tener una luz, algo claro de qué es lo más conveniente, de qué es en realidad lo que Dios quiere. Y por ahí entonces viene ya a ponernos de acuerdo. Bueno, y la comunicación que tenemos, porque si yo tengo mi punto de vista y él lo tiene, el de él, pues lo más conveniente es hablarlo y ver los dos puntos de vista. Y yo ponerme en la situación de él y en la situación mía. Entonces ahí es donde está, pero siempre pidiéndole al Señor porque no es fácil. Entonces ustedes entienden que la manera de que este ponernos de acuerdo no se convierta en una terrible discusión que nos haga daño, lo ha hecho en ustedes la presencia de Dios. Así es, sin duda, la oración. Porque decía Miguel, bueno, es que si yo tengo que ceder, yo cedo. Pero yo no creo que un hombre sin la acción del Espíritu Santo está dispuesto a ceder en un desacuerdo. Y mucho menos con la mujer. Es más fácil ceder quizá con el amigo o con el compañero de trabajo, pero más difícil es a un hombre ceder ante su esposa. Porque lo toma como un acto de debilidad, ¿verdad? Me tienen dominado y yo tengo que rebelarme, yo no puedo ceder, aunque yo no tenga la razón. Pero entonces para que el hombre cambie esa manera de pensar, lo único, lo necesitaremos, el auxilio del Espíritu Santo. Es, sí, es el Espíritu Santo. Nada más si podemos. De otra manera, imposible. ¿Verdad que sí? Así es. Entonces yo quisiera llamar la atención de los amigos que están viendo el programa para que se den cuenta por qué que decimos continuamente en este programa que Dios es indispensable en el matrimonio. La razón por la que nosotros nos convertimos en un desacuerdo, en un pleito, a veces tonterías. Pero nos decimos tantas cosas, en esas tonterías, que son entonces sí son serias esas cosas que decimos. Nos herimos, se nos olvida que en un matrimonio no hay contrincantes, que no hay a quien vencer, que si tú pierdes, yo pierdo. Así es. Que no vale la pena ganar una discusión donde la relación se haya deteriorado tremendamente. Nos hemos dicho cosas que no vamos a poder olvidar en mucho tiempo o quizás nunca la olvidaremos y que definitivamente harán daño a nuestro amor, a nuestra relación. La única manera de evitar eso es la presencia de Dios, que Dios viene a capacitarnos para hacer eso. Yo quiero darte un minuto para que tú le digas a los hombres que están viendo este programa que creen que quizás no pueden nunca ceder ante la mujer, que siempre tienen que ganar la discusión, que creen que entender que la mujer tiene la razón en un momento determinado es un acto de debilidad del hombre, sobre todo en una sociedad tan machista como la que vivimos a veces. ¿Qué tú le dirías en breves palabras a esos hombres que están viendo el programa que piensan así? Y que quizás tú en algún momento pensaste así también, pero que por la acción de Dios tú piensas hoy diferente. Bueno, yo le digo que solamente con Cristo, en medio del matrimonio, es posible tener una familia cristiana. En este mundo tan fuerte, en donde lo que predomina es la competencia, el machismo, pues solamente con Cristo en mi vida, pues ha sido posible. Yo poder comprender a mi esposa, yo poder entender a mi esposa. Solamente Cristo ha podido construir mi matrimonio. De otra forma no hubiera sido posible. Cristo ha permitido, la acción del Espíritu ha permitido que tú no creas, que ceder ante tu esposa te hace menos hombre. Eso es así. Ese es el mensaje, ¿verdad? Ese es el mensaje. Y en el caso tuyo, yo quisiera que tú te dirijas a las esposas, las damas que están viendo el programa en este momento, y le digas qué hacer. Cuando quizás no tenemos a un Miguel que conoce a Dios desde hace tanto tiempo, sino tenemos un hombre que no está dispuesto a ceder. Porque él, por la ausencia de Dios en su vida, él entiende que ceder ante su esposa en un momento para evitar una discusión, es un acto de poca hombría. Que no es tan macho como él quisiera ser cuando se ve. ¿Qué tú le dirías en breves palabras? Porque se nos terminó el tiempo. Mire, yo le diría que, así como dice Miguel, sin Cristo no es posible que podamos estar juntos, pero la mujer es un pilar fundamental. Y la única manera de poder entender al esposo es mirando a Jesucristo y pidiéndole que le ayude en medio de su matrimonio, rogándole al Señor siempre, mirándolo a él. Porque de otra manera nos vamos a ver cada uno nuestras debilidades y no vamos a poder, no voy a poder soportarlo yo a él. No puedo ver lo bueno o lo malo que el Señor ha permitido que él tenga para mi conversión, para la conversión de los dos. Amén. La conclusión es, ustedes han podido construir un matrimonio donde pueden conversar, donde pueden dialogar temas de importancia y temas donde inclusive no pueden estar, pueden no estar de acuerdo por la presencia del Señor. Así es. Sí, eso es así. Estoy convencido. Con ese mensaje cerramos, ¿verdad? Así es. Jesucristo es indispensable para construir un verdadero matrimonio. Así es. Que Dios los bendiga a ustedes. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios bendiga a esa criatura que viene en camino, ¿verdad? Ay, amén. Amén. Y bendiga a aquella criatura que está esperando allá afuera. ¿Cómo que se llama? Yael. Yael. Y bendiga a su familia y le devuelven bendiciones a ustedes este aporte que hoy ustedes han hecho a través de este programa, que sea un signo de esperanza para todas las parejas que lo están viendo, todas las familias. Así es. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Muchas gracias. A ustedes, amigos, ha sido nuestro programa de hoy. El Señor nos ha hablado. Hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz. Amén. Que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz. Que Dios los bendiga y los lene siempre de su paz. Amén. Amén. Gracias por ver el video.